8.158.605 Este es el número total de estudiantes que hay en España. Estudiantes que como tú, no siempre están motivados para estudiar o simplemente no encuentran el motivo para hacerlo. Estudiantes que tienen gustos y visiones diferentes respecto a cómo quieren que sea su vida. Estudiantes que han nacido con un don que poner al servicio de los demás, pero que aún desconocen por culpa de un sistema que prioriza las mismas habilidades para todo el mundo y no impulsa la diferenciación entre los demás. Picasso no estudió sin taxis. Sin embargo, aunque sean tan diferentes y no tengan la misma habilidad para hacer cierto tipo de cosas, se les sigue juzgando lo inteligentes que son con un método de enseñanza de hace más de 100 años. Vivimos en un mundo de constante cambio. En tan solo un periodo de 60 años nos ha dado tiempo de todo esto. Primero, mandamos al humano a la luna. Después, se crea el primer teléfono móvil que, por cierto, pesaba casi un kilo y necesitamos cargarlo durante 10 horas para solo hablar durante 30 minutos. Después, nace el iPhone, que revoluciona por completo la industria del smartphone. Inventamos Internet que nos permite conectarnos en cualquier parte del mundo. Creamos unos coches eléctricos que permiten desplazarnos de un lugar a otro sin el uso de combustible. O incluso creamos redes sociales que cambia por cumplido nuestra forma de interactuar y socializar. Mientras tanto, ¿qué ha estado ocurriendo en el sistema educativo? ¿Que seguimos yendo a clase como hace más de 100 años? ¿Que seguimos haciendo prácticas que a día de hoy no tienen cabida? Ah, y no hablar del COVID-19. La economía en quiebra, la política en crisis... Y sin embargo, de los únicos que se espera que actúen a un ritmo normal es a los más de 8 millones de estudiantes. Que os lo puedo decir de primera mano, que nos están bombardeando con decenas de tareas, de conferencias e incluso prácticas, que lo único que hacen es crear una generación saturada, cansada y sin motivación para seguir. En resumen, no hemos avanzado, hemos retrocedido. Y es que estoy cansado ya de esperar. Me he cansado ya de esperar un cambio que nunca llega. Un nuevo enfoque a la hora de educar y que no se nos evalúe de 1 al 10 en tipo test para saber lo aptos o no aptos que somos a la hora de hacer un trabajo. Y con esto no quiero decir que estudiar sea algo malo o que no debamos ir al colegio. Con esto digo que ir al colegio de 9 a 3 todos los días haya o no haya contenido que dar o estar muriéndonos de nervios por un papel con una nota al final del bachillerato que determina lo capaz que eres para entrar a un trabajo, no es educación, no es enseñanza, no es sistema educativo. Ya vale de evao y vamos a empezar a evaluarnos con lo que realmente somos capaces de hacer. Ya no solo con el temario de historia de física, sino también con nuestra capacidad de hablar en público, nuestra empatía o nuestro trabajo en equipo. Tengo 18 años y he tenido que aprender a hacer la declaración de la renta porque nadie me la ha enseñado. Eso sí, se representa una función en un plano. Y con esto no quiere decir que matemáticas o sintaxis no sea útil. Simplemente digo que ahí fuera hay otras habilidades que no nos están enseñando pero que también se necesitan. ¿Por qué no nos están ayudando a encontrar nuestra pasión? ¿Por qué no nos están enseñando a gestionar nuestras emociones cuando una de las enfermedades más sufridas ahí fuera se llama depresión? ¿Por qué no nos hacen ser dependientes a una nota, a la presencia de un aula o a tener el sueño de encontrar un trabajo de una buena empresa? Y no nos están enseñando a ser autosuficientes, a no depender de esa clase presencial o a ser capaces por nosotros mismos de trabajar por nuestra cuenta. Mira, esto es muy fácil. ¿Quieres que un adolescente odie leer? Entonces regálale un libro de texto de segundo de bachillerato. ¿Quieres que no sea eficiente con su tiempo? Entonces obligale a ir a todas las clases presencialmente a ir adelantado o no su trabajo. ¿Quieres que no sea creativo y actúe como un reloj? Evalúalo con un test de múltiples respuestas en el cual se haga la nota de 1 al 10 independientemente de cómo sean sus respuestas. Esta guerra no es contra los profesores. Ellos tienen el trabajo más importante de la Tierra. Redirigen, construyen y salvan al talento del día de mañana. Pero si seguimos sin hacer nada, vamos a llegar a un escenario en el cual iremos a la clase con jetpacks, pero cuando aterricemos y estemos en clase estaremos aprendiendo cómo usar un carro llevado por caballos. Mirad, hace dos años que desperté de todo este sueño. Me quité la venda y me di cuenta de que en la vida hay más vías y oportunidades de las que te enseñan en clase. Hay gente que está teniendo la vida de un sueño y que nosotros podemos vivir esa vida pero que por miedo o por ignorancia preferimos quedarnos en casa estudiando durante 10 horas seguidas, en 4 años, estudiando la carrera más difícil de toda la universidad. Por suerte, cada vez somos más los que pensamos así, los que pensamos de esta forma diferente, los que vemos las ilusiones y las oportunidades. Nos llamamos a Notoria Student y yo he tenido la suerte de poder trabajar mano a mano con alguno de ellos. Y Sergio, sé que vais a decir, está muy bien hablar, está muy bien decir los problemas, pero quiero que des soluciones, quiero que propongas algo que realmente cambie el sistema educativo. Quiero presentarte Objetivo EVA. Hace dos meses se me presentó la oportunidad de poder cambiar realmente las cosas, de coger ese sistema educativo anticuado que estábamos viendo y empezar a redireccionarlo hacia un camino el cual sea mucho más actualizado al día de hoy y que incluso puede llegar a ser divertido. Como os he dicho antes, un proyecto así, de este tamaño, no puede hacerse solo, sino que necesite un equipo. Y de hecho en este caso es un equipazo, porque somos todo gente como yo, que somos gente que piensa diferente, que ve estas oportunidades y que gente como tú probablemente, de que ve que ahí la vida hay más salidas que no simplemente lo que te están enseñando durante cientos y cientos de años. Y en especial quiero empezar a presentaros a Miguel. Miguel es la persona que me propuso el proyecto, que me propuso la idea y que poco a poco fue como el desencadenante a todos los demás sucesos que han ido ocurriendo estos últimos dos meses. Pues como os ha dicho Sergio, hace dos meses comenzamos con toda esta misión de crear una plataforma educativa gratuita para ayudar a todos los estudiantes con este sistema educativo actual. Pero claro, esto no era una tarea nada fácil y tuvimos que recurrir a estudiantes para la creación de los apuntes, tuvimos que recurrir a los mejores vídeos que encontramos en internet para referirlos en la plataforma y que podáis aprender a través de ellos. Y finalmente quedaba la parte más grande, que era la creación de la plataforma. Y por ello nos asociamos con los chicos de Ocean Sites, que son los que tenéis por aquí. De verdad, os recomiendo que les echéis un vistazo para crear toda esta plataforma en un tiempo récord. Por lo tanto, si nos queréis ayudar, si queréis que el proyecto crezca, ahora mismo estamos viendo solo la punta del iceberg de lo que queremos que sea todo esto. Entonces, si consideráis que podéis participar en el equipo, si simplemente queréis que esto crezca, es muy sencillo, compartid el vídeo y segundo, tenéis un formulario aquí abajo en la descripción en el cual nos vais a poder criticar, nos vais a poder contar cosas para que nosotros mejoremos el proyecto. Así que de verdad, espero que esto mejore y para el próximo curso, todos los estudiantes tengan una herramienta para aprender y su aprendizaje sea mucho más rápido. Por lo tanto, os paso con Ismael, que os va a explicar cómo funciona la plataforma. Buenas, yo soy Ismael, el Team Manager de Objetivo EVO, el encargado de la organización del equipo de creación de apuntes. La realización de este trabajo, por una parte ha sido dura, debido al tiempo invertido, pero por otra parte satisfactoria, viendo el resultado final. Pero, ¿cómo funciona la página? Es muy sencillo. En la página principal, nos encontramos con las asignaturas. A nuestra derecha, un site bar donde podemos desplazarnos hacia cualquier asignatura o lección. Dentro de la asignatura, nos encontramos con las lecciones. Estas están divididas por bloques para facilitar al alumnado a acceder a su contenido. Dentro de la lección, nos encontraremos con un vídeo explicativo y un apartado de teoría y ejercicios. Debido a que la primera versión ha tenido un tiempo corto de desarrollo, no nos ha dado tiempo a meter teoría y ejercicios en todas las lecciones, en pos de tener la plataforma activa para antes de la evo. En la parte superior, podemos modificar nuestro perfil, desde cambiar la foto o nuestro nombre. Y finalmente, un buscador de lecciones. Pero, eso no es todo. También hemos creado una comunidad de Discord. Para poder unirte, debéis ir a la página principal y hacer clic en un ET. En esta comunidad, podéis encontrar a gente de diferentes estudios, así como de diferentes provincias. Además, os daremos tips sobre cómo afrontar sus diferentes exámenes o poder superar la evo. Aparte, os pondremos en contacto con estudiantes de la carrera que aspiráis, ya que esta información a veces es escasa y es súper importante para vuestro grupo. Y chicos, ya lo estáis viendo, ya estáis viendo al equipo. Espero que os guste mucho la idea del proyecto, espero que os enamoréis de esta aventura, espero que os unáis a nosotros en todo este camino. Y lo dicho, tenéis abajo el link para poder uniros, tenéis abajo el link para que echéis un vistazo a todo, para el formulario y para todo. Ya sabéis, podéis hacer, podéis criticaros, podéis básicamente hacer que este proyecto mejore y entre todos juntos haremos de este sistema educativo un sistema educativo más completo, más actualizado y que en definitiva nos gusta a todos. Espero que os haya gustado mucho el proyecto, espero que os guste mucho la idea y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces, os vigilo... ...de hacer el cambio. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!